Y con el doctor Perrone, porque nos preocupa el personal de salud desde hace tiempo, no solamente en toda esta época de aislamiento, la idea gubernamental es extender la red de camas, preparar el sistema sanitario, sino también debe ser proteger a nuestro personal de salud. Y aquí está el doctor como para que nos empiece a contar qué es lo que sucede aquí en el mundo. ¿Por dónde arrancamos, doctor? Mira, no solo tenemos que protegerlo para que se cuiden ellos personalmente y no se infecte el personal de salud, sino que para que no transmita, que es mucho más grave, porque tiene mucho más contacto de confianza con un montón de pacientes. Así que puede llegar a expandir mucho más la enfermedad. Si vemos la primera placa, fíjense, esto fue reportado hace unos días por el 11 de abril, lo reportaron, la Organización Mundial de la Salud, este es el porcentaje de los personal de salud infectado en cada país. No hablamos de médicos solos, sino de personal de salud en general. 4% en China, creo que es bastante poco lo que declararon, hay un problema, nadie informa constantemente el personal de salud infectado, no se informa a la OMS eso. Entiendo también que algunos no quieren informar. Algunos no quieren informar por el problema que esto hacía. Por el temor. Y China debe tener mucho más porque imagínense que hubo un periodo de la infección donde en China no tenían detallado tanto, no sabían ni qué era. España 15%... España 15%, Estados Unidos 19% y al final vamos a terminar con lo que pasó en Estados Unidos. Italia 20%. Entonces, te voy a mostrar un videíto en unos segundos. La siguiente, por favor. Fíjate tú lo que tenemos que tener en consideración. Esos 2.781 casos activos en nuestro país y 154 en terapia intensiva. O sea, esos son pacientes que están en contacto con profesionales de la salud que deben cuidarse al máximo para no infectarse ellos y no repartir la infección. En su casa, en otro trabajo... Esto que estamos viendo es... Esto es Argentina. Es República Argentina. 2.781 casos, de los cuales... Y 154 están en terapia. Claro. No, no. 154 más los 281. Estamos casi en 3.000 casos que están activos. 154 casos en terapia intensiva. Hace unos días decía que es un número como para estar... No, estamos tranquilos. Tranquilo, optimista, pero no exagerar a futuro. Estamos tranquilos. Pero si esto aumenta, entra el problema de que requerís muchos personas de salud, que el personal de salud se termina agotando de controlar a esos pacientes y termina muchas veces rompiendo las normas de protección. Usted como profesional, cuando escuchó que en Italia, sobre todo, creo que en Estados Unidos ha sucedido también, con el sistema sanitario colapsado, algunos médicos debían elegir a quién darle el respirador. Se lo digo y ya me está cerrando los ojos y ya se está lamentando. ¿Qué es lo que se puede explicar que es lo que genera ese momento? Cuando hay dos contagiados y hay una cama y hay que elegir. Mira, te voy a explicar algo un poco más claro. En la guerra, tú a veces decides que tienes que perder una pierna de un paciente o la vida del paciente y eliges la pierna. O sea que en determinado momento que te encuentran en una situación así, tienes que elegir el mal menor. Desgraciadamente tiene que elegir el mal menor. Y muchas veces eso duele bastante. Duele demasiado, te diría. ¿Sigue doliendo? Todavía, dura toda la vida. El día, yo comentábamos ayer, el día que se me vayan esas molestias por haber perdido un paciente o por haber tenido algún problema con un paciente, me dedico a poner un restaurante. Claro, bueno. ¿Infecciones en el personal de salud? Esto es Argentina. Esos palitos azules que vemos ahí parados son la cantidad de infectados que hay. Y esas naranjitas son las cantidades de personal de salud infectado. No sé si se alcanza a ver, pero el último palito dice 431. Es el último número que dio el Ministerio de Salud de Argentina con respecto al personal de salud infectado. Hoy en todo el país, entre médicos, camilleros, enfermeros... Personal de limpieza. Personal de limpieza. Todo lo que está relacionado con la salud, 431. En el Chaco había, en un momento, el 50% de los infectados eran personal de salud. ¿Y se puede saber cómo se contagiaron? Bueno, solo 131 de esos 430, de esos 431, se contagiaron trabajando. O sea que los demás fueron en viajes al exterior o en contacto de gente al exterior. ¿Casos importados o bien que tuvieron un contacto con alguien? Que eso nos lleva el número a más o menos un 5% de los infectados que corresponde a uno de los menores números que hay, por ahora. Igualmente hay que reclamar constantemente por equipamiento necesario de protección del personal de salud. No solo para cuidar al personal de salud, sino para cuidar a todos los demás. Eso es la clave. Y es lo que vamos a ver en el video. Es lo que vamos a ver en un videíto ahora, que les voy a mostrar cómo se están vistiendo en Italia para atender a los pacientes. A ver. Y les voy a marcar un error que cometen. Por favor, por favor. ¿Lo vemos así a pleno? Sí. Esto es en Italia, dijo. En Italia, sí. Se han preparado un hospital. ¿De esta manera se tienen que preparar? De esta manera se preparan para ver a los pacientes infectados con COVID. Sobre todo a los que están más severos. A los que hay que intubar y hay que tener mucho contacto con la vía respiratoria. ¿De esta manera se tienen que preparar? Y si no se preparan de esta manera, ¿ya están en peligro? La forma de contagiarse es altísima. Es alta. Se ponen estas máscaras aquí. Aquí está la parte que la chica comete el error. El médico le manda que le pase el material por una habitación contigua y se lo da directamente. Estas habitaciones tienen, en un lado, presión positiva, donde está el paciente infectado. La habitación chiquitita, miren cómo están vestidos. La habitación chiquitita, la más pequeña, esa por donde le pasa, tiene presión positiva con respecto a la habitación donde está el paciente. O sea, chupa el aire la habitación del paciente. Y esa habitación intermedia chupa el aire del exterior. Eso es para que no salga el aire contaminado donde están trabajando esta gente, con todas esas cositas, para el exterior. Y en general, ¿nuestro personal puede cubrirse así o es todavía un problema? Mire, yo hablaba, cuando ayer hablaba de las máscaras, cuando ayer mostraba las distintas máscaras, los barbijos y máscaras que se pueden poner, y reclamé a las empresas que me informaran acerca de si tenían válvula expiratoria o no. Las máscaras faciales totales salen bastante más caras que estas máscaras comunes que vemos. Claro. Y este es un homenaje para Li Wei Lang. Es el primer médico oftalmólogo que en diciembre diagnostica, y al mes, más o menos, mes y días, fallece de coronavirus. Y para mostrar el otro extremo de lo que pasa con los colegas, la doctora Lorna era la jefa de terapia intensiva del Presbyterian Hospital en Nueva York, y se suicidó hace poco menos de 48 horas. A veces no solamente colapsa el sistema, sino que colapsan los seres humanos. Sí. Un problema con la atención de pacientes tan grave y con tanta mortalidad, eso pega fuerte en el personal de salud. Muchas gracias, doctor.